Parte del Observatorio de Derecho Social y del Observatorio de Indicadores Socioeconómicos, ¿no? ¿Sería? ¿Es así? El Monitor de Indicadores Sociales. Monitor de Indicadores Sociales. Una herramienta que lanzamos del Instituto hace muy poquito tiempo, que básicamente consiste en sistematizar en el ámbito del Instituto toda la información que va saliendo sobre cuestiones sociales para que esté a disposición de los compañeros, de las compañeras, de las organizaciones, de una manera amigable, que no necesariamente tengan que ir a las fuentes directas, al INDEC, al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, para ir a buscarla. Está todo ahí sistematizado en el Monitor. ¿Y qué información pueden ir a buscar, por ejemplo? De algunos datos. A ver, los datos que habitualmente salen en los medios, pobreza, indigencia, desempleo, subempleo, salario, bueno, todo eso que va saliendo periódicamente a partir de fuentes oficiales, nosotros lo que hacemos es sistematizarlo y ponerlo todo junto en una base, en un sitio, donde se pueden hacer básicamente dos cosas. Por un lado, descargar un reporte que vamos actualizando en tiempo real, donde está toda la información que va saliendo a partir de estos distintos indicadores, además desagregada a nivel regional, a nivel de los distintos aglomerados urbanos, con lo cual ahí hay una foto que se puede descargar de una manera relativamente sencilla. Y también lo que permite hacer esta base es jugar interactivamente, es decir, elegir, por ejemplo, bueno, a mí me interesa resistencia, porque vivo en Chaco, porque soy integrante de la CTA de Chaco, bueno, busco los datos de resistencia y puedo jugar en el tiempo, a ver, por ejemplo, qué pasó con el desempleo en resistencia en los últimos cinco años. Bueno, la base permite hacer eso de una manera muy intuitiva, muy sencilla. Así que, bueno, todo esto está alojado en el sitio del Instituto, que es una herramienta, de vuelta, dentro de las que viene desarrollando el Instituto como parte de su trabajo. Que les recuerdo a todos los que nos están viendo, que la página del Instituto es ifctaa.org y ahí está el monitor de indicadores sociales. No me quería equivocar dos veces seguidas. Y también tenemos el Instagram del Instituto, justo tenemos en el Instagram, que es ifcta.org, unas placas del monitor que coordina Luis, que dice que 196.417 trabajadores y trabajadoras registrados perdieron su puesto de trabajo durante el gobierno de Milley. Un dato que nos escandaliza, ¿no? Y nos preocupa a todos y a todas. La idea es, básicamente, ir sistematizando de vuelta lo que dicen las fuentes oficiales. Ese número no lo inventó el Instituto de la CTA, son datos de la Secretaría de Trabajo que se publican mensualmente. Lo que hacemos es, bueno, procesarlos, ponerlos en conjunto. Y, bueno, a ese número de casi 200.000 trabajadores y trabajadoras que perdieron su puesto de trabajo en lo que va del gobierno de Javier Mileiro, en el periodo de noviembre a julio, lo podemos después desagregar. El 75%, más o menos, 3 de cada 4, pertenecen al sector privado registrado. Hay poco más de 40.000 trabajadores y trabajadoras que provenían del sector público y alrededor casi 10.000 trabajadoras de casas particulares que conforman estos 196.417 de un proceso de destrucción de empleo registrado que no empezó con el gobierno de Javier Mileiro. Y eso también es importante ponerlo sobre la mesa. El empleo registrado empezó a caer en septiembre del año pasado. Lo que sí es cierto es que se aceleró mucho en el primer trimestre de este año. La dinámica viene siendo un poco, venía cayendo a unas tasas relativamente parejas entre septiembre y diciembre del año pasado. Se profundizó mucho en la destrucción de fuentes de trabajo registradas entre enero y marzo, entre enero y abril. Y a partir de mayo bajó el ritmo de destrucción del empleo formal, pero todavía sigue dando en rojo, así que es un problema bastante serio. El gobierno había dicho que en julio ya se iban a empezar a ver los primeros datos alentadores en materia de empleo. Bueno, cuando se publicaron los datos de empleo, fue la semana pasada, volvieron a ver en rojo, así que ahora habrá que esperar agosto. Pero bueno, es una desinformación que se publica todos los meses y que desde el instituto vamos procesando para sistematizar. En estos datos agregados, estas placas son los grandes números. Después, si se meten en la página del instituto, pueden, de vuelta, ir jugando y ver qué pasó en cada provincia, qué pasó en cada numerado urbano, qué pasó con el salario. Son distintas variables que muestran un poco lo que percibimos a diario. No descubrimos nada si decimos que las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en lo que va del año se deterioraron de una manera muy significativa. Pero bueno, esto permite ponerle algunos números a algo que todos percibimos cuando salimos a la calle. Sí, lo que es llamativo es que uno de cada cuatro puestos perdidos, al contrario, tres de cada cuatro sean del sector privado, digamos, ¿no? De los números que más o menos nos diste. A ver, no sé si llamativo, pero a ver, sí es cierto que el gobierno de Javier Mele venía con una impronta muy fuerte respecto de un discurso muy fuerte anti-Estado. Y esto se ve en los números. A ver, de hecho, dentro de esos 41.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector público, la gran mayoría son del Estado Nacional. Pero bueno, el sector público es algo mucho más amplio y mucho más importante que el Estado Nacional. De hecho, el Estado Nacional representa más o menos el 25%, entre el 20 y el 25% el total del empleo público. La gran mayoría del empleo público corresponde a las provincias y a los municipios. Entonces, el ajuste que puede hacer el gobierno de Javier Mele sobre el empleo público se reduce a una parte que además ni siquiera es todo el empleo público nacional. Porque dentro del empleo público nacional se encuentran, por ejemplo, los miembros de las fuerzas de seguridad que no están siendo parte de ese ajuste y de despidos. También, por ejemplo, las universidades nacionales, que el gobierno nacional puede restringirles el presupuesto, puede ahogarlas presupuestariamente, pero no tiene potestades para despedir trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Así que ahí hay mucho discurso, un discurso que tiene un impacto muy fuerte, porque efectivamente en muchos ministerios, en muchas reparticiones de la Administración Pública Nacional, los despidos, la no renovación de contratos, viene afectando a muchos trabajadores y trabajadoras, pero también es cierto que hay otros ámbitos del Estado, del empleo público, donde los alcances de las decisiones de política del gobierno de Javier Mele no llegan directamente, lo que no quiere decir que después no haya algunos gobernadores, algunos intendentes que hasta se copian de la estrategia fijada por el Estado Nacional. No en materia de despidos, pero sí en materia de represión, no hace más que... Alcanza con ver lo que fue la política represiva del gobierno de Santa Fe, deteniendo, mandando a llanar y deteniendo a dirigentes sindicales por una protesta de hace un mes contra la reforma previsional, en un operativo policial que básicamente, hasta les diría, se queda un poco a la derecha de Patricia Bullrich, lo cual es bastante decir, así que de vuelta. No es solo Javier Mele, pero también a nivel provincial encontramos algunos casos que dialogan mucho con la ley. ¿Esto es una persecución judicial...? ¿Lisa y llana? Claro. A ver, estamos hablando de causas penales que se abrieron como consecuencia de protestas que llevaron adelante organizaciones sindicales provinciales contra una ley provincial que reformaba el sistema previsional. Y en ese marco, y aparte en el marco de una paritaria también bastante complicada para los trabajadores y trabajadoras del sector público provincial, el gobierno, el poder judicial de la provincia, dije el gobierno fue un fallido, pero no tanto, porque básicamente están, las organizaciones están denunciadas, aunque en realidad detrás de esa orden judicial está la... la voz y el mandato del gobierno provincial lleva adelante acciones penales en las cuales se dictan medidas que no tienen que ver con el proceso penal. A ver, vos cuando te inician una causa penal te citan a declarar, sobre todo, además son causas penales menores, no es que no te están acusando de un delito particularmente grave. Entonces, en esas causas el procedimiento es que te citan a declarar, vos te presentás a declarar, terminás de declarar y te vas a tu casa. No tienen mucha más ciencia que eso. No te mandan a buscar con fuerzas de élite y no te sacan esposado de tu casa, básicamente porque, de vuelta, porque son delitos menores, son encarcelables, sin ir más lejos, los compañeros y las compañeras ya fueron liberados... Esta mañana. Esta mañana. De vuelta, hay toda una apuesta en escena que tiene que... ...con generar miedo, que de vuelta, si fuera el gobierno nacional, si fuera el Estado Nacional, si fuera el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, todos diríamos, ah, vieron, sí, ya sabíamos que pasaba así. Bueno, no, fue la provincia de Santa Fe, fue una fuerza de élite de la seguridad de la provincia de Santa Fe, de un gobernador que se presenta como más serio, no tan adepto a los exabruptos que puede tener el gobierno nacional, pero que en los hechos, la política de represión contra las organizaciones del campo popular, no tiene nada que envidiarle a la de Patricia Bullrich. Sí, y antes, antes inclusive que ganara mi ley, había pasado algo similar en la provincia de Jujuy, ¿no? En un rato vamos a estar hablando con dos abogadas de Jujuy, porque lamentablemente todavía tienen las causas abiertas y los procesos judiciales abiertos, y eso es lo que siguen denunciando las organizaciones sociales y sindicales en Jujuy, así que podríamos decir que es un procedimiento que se está usando en varios lugares, en varias provincias de la Argentina. A ver, la represión y la criminalización de la protesta social no es algo nuevo, nos podemos remitir a los años 90, pero también podemos ir más atrás, a ver, la figura penal que se usaba en los años 90 era el corte de ruta, es un artículo del Código Penal, el 194, que se incluyó en el Código Penal durante el gobierno de Onganía. Entonces, a ver, hay un recorrido histórico donde la represión y la criminalización de la protesta social son ejes que nos acompañan y que forman parte de la reacción del Estado contra los reclamos de las organizaciones sociales, contra los reclamos de las organizaciones sindicales, y que no es casual que esto se exacerbe en momentos de ajuste. Sin ir más lejos, para ver qué pasaba durante un gobierno que tenía tal vez una mirada más cercana a los sectores populares. No es casual que gran parte de las causas judiciales, o por lo menos la intensificación de los procesos penales contra dirigentes populares durante el gobierno del kirchnerismo, entre el 2013 y el 2015, se centró, fue mayoritaria, durante el segundo gobierno de Cristina. Y esto tiene que ver porque, efectivamente, el ciclo económico se estancó, 2011-2015, es un proceso donde hay un estancamiento económico, donde ya no alcanza para seguir generando, por lo menos para seguir otorgando aumentos salariales por encima de la inflación, empieza a haber más protesta social, empieza a haber más reclamos, y la respuesta del Estado, incluso en un gobierno que tenía una perspectiva bastante más cercana a la de los trabajadores y las trabajadoras, es utilizar los mecanismos de represión y de criminalización de la protesta social. Por ejemplo, recordemos el proyecto X, donde la gendarmería se infiltraba en reclamos que llevaban adelante distintas organizaciones populares, sindicales. Bueno, todo eso tiene que ver también con las características del ciclo económico, con cómo el Estado responde a las demandas de los sectores populares, y no es lo mismo, es muy distinta a la forma en la cual se responde, en un momento de crecimiento económico, en un momento de auge del ciclo, donde hay recursos económicos para responder a esas demandas, hay zanahoria y hay palo, y hay momentos en los cuales el ciclo económico no tiene zanahoria, donde la actividad no tiene zanahoria, donde la actividad está planchada, donde no hay para repartir, entonces si hay menos zanahoria hay más palo. Y esto, de vuelta, podríamos hacer un análisis histórico que cruza los distintos gobiernos, que cruza las distintas gestiones, y que forma parte de una sociedad que es eminentemente conflictiva. Si alguien piensa que... Y que cruza la historia argentina por completo. Pau, estaba pensando en la ley de residencia. Pero cruza la historia y cruza la organización social dentro del capitalismo. Si alguien piensa que dentro del capitalismo se puede llegar a un consenso en el cual vamos a vivir sin ningún tipo de conflicto entre clases sociales que tienen intereses antagónicos, bueno, está equivocado. Básicamente, vivimos en una sociedad cuya forma de organizar la producción es inherentemente conflictiva. Y ese conflicto va a tender a expresarse de distintas maneras. En Chile se va a expresar de una manera, en Brasil de otra, en Bolivia de otra, en Venezuela de otra, en Uruguay de otra. Pero en todas esas organizaciones, en todos esos ámbitos nacionales, hay niveles de conflicto más o menos importantes que van fluctuando a lo largo de la historia. Bueno, en Argentina también, y esto lo estamos viendo en estos meses, que de vuelta no solo tienen que ver con la decisión política de un gobierno particular que tiene un presidente, que tiene un estilo muy particular. Es la forma en la cual organizamos la producción que se expresan esos conflictos que obviamente después tienen modalidades que sí están más ligadas a las intenciones o las orientaciones político-ideológicas de los gobiernos de turno. Eso también juega un papel importante. Pero no nos olvidemos que de base estamos frente a un conflicto que se exacerba en momentos de estancamiento económico. Y Argentina lleva, va para 13 años de estancamiento económico, lo cual da un escenario, o por lo menos un terreno objetivo, donde ese conflicto lamentablemente va a tender a profundizarse. Y estas imágenes que vimos en Santa Fe, esta política represiva que lleva adelante el gobierno nacional, no es una excepción, no es algo por fuera de lo esperable. Al contrario, era lo esperable y lamentablemente va a seguir siendo lo esperable en tanto y en cuanto no haya algún tipo de cambio sustancial, que al menos no se ve en el corto plazo. ¿Por qué decís que este conflicto tiene una base en la producción? Argentina no crece desde hace 13 años. O sea, la torta... Pensemos en lo que produce la Argentina en un año como una torta. El caso del PBI. Bueno, ese PBI se distribuye por todas las personas que somos. Lo que producimos lo distribuimos. Ponele que en los últimos 13 años, 12 años, la distribución, el patrón distributivo, la porción, el porcentaje de esa torta que le toca a cada uno, es el mismo. Hubiese sido el mismo. Bueno, como lo que se produce el PBI en los últimos 12 años se mantuvo sin modificaciones, o sea, producimos lo mismo que en el 2011... Lo que sería un estancamiento... Sí, sí, un estancamiento de largo plazo. Ya no estamos hablando de una recesión de dos, tres trimestres, o dos, tres años de un ciclo económico. No, no. Estamos hablando de más de una década de estancamiento económico. Esto hace que, como la población todos los años crece, y lo somos más, la porción que le toca a cada persona es más chiquita. Entonces, si el patrón distributivo de ahora hubiese sido el mismo, pero no lo sabemos, que en el 2011 la porción que le toca a cada persona que vive en este país es un 10% más chica. Es bastante más chica. Entonces, eso hace que el conflicto se exacerbe. ¿Por qué? Porque estamos todos viviendo un poquito peor que el año anterior. Que de vuelta, esto no es así para todos, porque hay algunos sectores que incluso viven mucho mejor. Solo preguntémosle a Galperín. Galperín vive bastante mejor que hace 10 años. Hay sectores que vienen enriqueciéndose. Hay sectores del empresariado que también vienen empobreciéndose. También dentro del capital, dentro de la burguesía, hay fracciones que pierden. No es que todos ganan. Dentro de las empresas que conducen el país, dentro de los empresarios que conducen el país, hay algunos que en esta última década tuvieron avances y otros que tuvieron retrocesos. Pero lo cierto es que los trabajadores y las trabajadoras estamos cada actor. Entonces, esto necesariamente conduce a un escenario de mayor conflictividad. Pero, esto si vemos la última década, si vemos un comportamiento de más largo plazo, en los últimos 50 años, en los últimos 50 años, Argentina es el tercer país que menos creció de todo el continente. Y cuando digo de todo el continente, es desde Canadá hasta Ushuaia, el tercer país que menos creció en los últimos 50 años es Argentina. Los dos que tuvieron una performance peor que la Argentina son Haití, que le pasaron bastantes cosas en estos 50 años, y Nicaragua, que también fue expuesta a todo el proceso revolucionario contra la dictadura de Somoza, la contrarrevolución organizada por Estados Unidos, desastres naturales. Bueno, sacando esos dos países, Argentina es el que peor estuvo en los últimos 50 años. En ese contexto, bueno, se entiende un poco por qué nosotros vivimos en una situación que es peor que la de nuestros padres. Y si lo vemos generacionalmente, posiblemente nuestros hijos se estén enfrentando a la seria posibilidad de tener que enfrentar, o tener que vivir en un país donde se vive peor que en el que vivimos nosotros. Y esto es algo que no es lo que viene pasando ni siquiera en la región. Podríamos decir que desde la dictadura en adelante se produce todo este momento o quizás previo también, ¿no? El punto de quiebre es, en términos políticos es la dictadura, podríamos ir al Rodrigazo, como punto de quiebre, pero ponerle una fecha a estos procesos históricos a tan largo plazo es arbitrario, no son cambios que se producen por la voluntad política del presidente de turno. No fue la voluntad de Rodrigo, no fue la voluntad de Isabelita, no fue la voluntad de Videla. Era una estructura productiva. Nuestro país que estaba llegando a ciertos límites en un contexto donde el mundo también estaba cambiando. Y de hecho, pasamos de un contexto donde predominaban ciertas economías cerradas con un desarrollo industrial que apuntaba al mercado interno. Y en ese contexto, entre los años 40 y los años 70, Argentina había tenido un desarrollo muy importante, un crecimiento muy importante, tal vez el más importante de toda la región. Y lo cierto es que el mundo cambió, el mundo se hace un mundo mucho más aperturista, un mundo donde los flujos financieros empiezan a jugar un papel mucho más importante que el que jugaban en las décadas anteriores. Y en ese contexto, la producción argentina medio que se quedó a mitad de camino. No había logrado un desarrollo industrial lo suficientemente importante como para dar un salto y transformarse en un país de vanguardia, pero estaba bastante más avanzado que otros países de la región. Bueno, en ese contexto, sumado a las decisiones de política económica y de política industrial de la última dictadura militar, lo que empezamos a tener es un retroceso tendencial donde, en todo caso, para ser justos con lo que venía diciendo antes, la comparación con el punto de partida de nuestro país, esa caída es mucho mayor. Caemos de un punto de partida mucho más elevado. Y eso explica también por qué todo ese proceso de destrucción productiva fue mucho más importante en Argentina que en otros países de la región. Ahora, el problema es que tenemos una estructura social que está pensada para aquella sociedad de pleno empleo formal, para aquella sociedad donde la industria juega un papel muy importante. Como eso se fue desarmando como tendencia general de largo plazo, hoy no hay muchas respuestas para qué hacer con la sociedad realmente existente a la par, digo, en paralelo con el proyecto productivo realmente existente. Digo, para ponerlo en criollo, si Argentina va a producir en los próximos años agroindustria, energía, minerales, pesca, todo con bajo nivel de mano de obra agregado, le sobra mucha gente. Sobramos muchos, muchas. Y muchos de los que estamos acá, muchos de los que escuchan esta charla, no hay lugar para ello. De vuelta, porque son sectores que pueden competir a nivel internacional, que tienen desarrollo tecnológico que les permite competir a nivel internacional, pero que no demandan mucha fuerza de trabajo. Entonces, la minería, la producción de hidrocarburos, la agroindustria altamente tecnificada, son sectores que necesitamos desarrollar porque tenemos ventajas compartidas, porque se puede producir mucha riqueza explotando esos recursos, pero si eso se queda en pocas manos, que además no desarrollan, por ejemplo, cadenas de proveedores a nivel local, que fue una de las discusiones cuando se discutía el RIGI, bueno, ¿qué hacemos para que no solo vengan empresas mineras a llevarse la piedra, sino a desarrollar proveedores locales para que eso genere empleo local, para que eso genere algún tipo de eslabonamiento productivo con alguna consecuencia virtuosa, que no sea solo dejar regalías que son pan para de hambre para mañana, bueno, en esa discusión el proyecto del gobierno de la ley es muy claro, es vamos a fondo donde la apertura va a ser la regla, nada de cadenas de proveedores locales, acá que vengan, se lleven todo, porque ese es el libre mercado, ese no es un futuro muy venturoso para los ciudadanos. Quiero decir que nos espera un futuro bastante nefasto. está en disputa, porque el conflicto también es parte de eso, ahora, es una disputa que no se va a dirimir cada dos años en las elecciones, es una disputa que se dirime día a día, la conflictividad social tiene que ver con eso, tiene que ver con disputar la orientación de la política económica, de la política productiva, de la política social en el día a día, no cada dos años, me parece que es un error y es un riesgo muy importante para las organizaciones del campo popular pensar que estas cuestiones solo se dirimen una vez cada dos años cuando votamos, no, se dirimen todos los días, se dirimen en la construcción de fuerza, en la lucha social, en las movilizaciones, que es algo que me parece que no deberíamos olvidar nunca. Y que vos también señalabas que es una característica también del pueblo argentino, por suerte si hay algo que nos caracteriza desde hace muchísimo tiempo es que somos una sociedad que ha tenido una experiencia organizativa bien interesante, las primeras huelgas sindicales de las que tenemos registro en nuestro país son de las últimas décadas del siglo XIX, la primera huelga general se hace apenas entrado en el siglo XX en nuestro país, tenemos una experiencia organizativa súper interesante que arranca muchísimo antes de que el peronismo la institucionalizara en leyes a mediados de los años 40 y esto como para empezar a hablar ahora podríamos decir bueno, pero eso es la historia la prehistoria de nuestro ¿por qué ir 100 años atrás? Bueno, la organización de las distintas experiencias del campo popular que hoy en día van quedando por fuera del mundo formal también hay mucha experiencia en ese sentido y no hay que recurrir por ahí a las organizaciones que tengan más tamaño que tengan más trayectoria en la actualidad pienso en la FENAT dentro de la CTA pero también la UTEP distintas organizaciones que tratan de avanzar sobre la organización de todo ese mundo que se mueve al margen de lo que considera de lo que denominaríamos el mercado formal de fuerza de trabajo ahora también la FENAT la UTEP son herederas de una tradición organizativa que arrancó mucho antes la propia CTA cuando se funda ve que eso es un problema y aquella famosa frase de la fábrica es el barrio que en todo caso habría que ver si es la fábrica y el barrio las dos cosas pero en todo caso ya en los años 90 esta idea de organizar lo que iba quedando al margen del mercado formal de fuerza de trabajo y recuerdo las experiencias de la Federación de Tierra y Vivienda de las corrientes de clases de combativa hay toda una trayectoria una experiencia organizativa que es muy interesante que es muy rica y que incluso va más allá de las organizaciones sindicales formales y que en todo caso el desafío es cómo se construyen estrategias para que dialoguen esos dos mundos que en realidad tienen muchos puntos de contacto muchos puntos de diálogo no son segmentos que no tienen vinculación uno con otro pero bueno es un desafío es un desafío para nada sencillo no es lo mismo no es sencillo la coexistencia entre organizaciones donde por un lado se reclama por la situación de trabajador y trabajadora que están en la cúspide de los ingresos formales y trabajador y trabajadoras que reclaman por el congelamiento del plan potencial trabajo bueno eso en todo caso es parte del desafío que da lugar a discusiones que se dan mismo por ejemplo en la CTA no hay que tenerle miedo hay que afrontarlas no son fáciles pero bueno me parece que parte de eso es lo rico parte de eso es lo interesante y lo que muestra que todavía estamos vivos y resistiendo Luis Campos les comento que es con quien estamos conversando que es parte del Instituto de Estudios y Formación y con quien vamos a tener varias charlas más seguramente porque a mí particularmente me apasiona el tema de la historia de la lucha obrera sindical argentina y creo que es muy importante para todos nuestros compañeros y compañeras tener cada vez más elementos de lo que de lo que nos constituye hoy en día también así que Luis Campos abogado maestría en economía política doctorado en ciencias sociales hoy nos engalana el streaming del IEF y muchísimas gracias por participar y te esperamos para otras charlas un placer cuando quieran la seguimos gracias Luis muchas gracias tenemos